Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, estoy otra vez con este lindo Hola, gracias por invitarme y no sé, ¿qué vamos hasta ahora? Ahora vamos a hacer un reto que muchos le ponen de título, nos tocamos Trata de que estás con tu pareja porque este reto se ha ideado para hacerlo con tu pareja Pero hay youtubers que se pasen en las redes de sus amigos Y se trata de que, por ejemplo, si tienes una meldada de los ojos fríos, me dejo el poquito y yo le pongo el dedo acá o algo por el estilo de alguna parte de mi cuerpo y decirle que irá, va a tener cuatro oportunidades y no Va a haber castigo al que haga menos y será de reventarnos un huevo en la cabeza Exacto Así que, comencemos Vamos a jugar piedra, papel y tijera, quien gane tres veces, él le da, primero Tijera, papel y tijera, 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 tijera ya viene a la primera ahora va ella no sabes si dale otra vez que lo sentí en tu dedo ¿segura? dale bien Lesslie bien esta es su ultima ibas a ver si de verdad tu dedo si era tu dedo pues si guau te veo bonita con eso con una foto como que fuera una pincha es tu pelo men no tu ceja no creo que se lo puso muy fácil y no ha captado 20 minutos después te rendí tu pelo men tenia pelo la ultima no me rindas ok dale pero mi frente la lengua no no la nariz si muy fácil no se que es dale es tu pie no no es mi pie dale dale ah ya se que es es tu parte de aca de tu como se llama tu rodilla eso es la mano no dale la ultima tu brazo si lo echo era esta parte osea el brazo eso es lo mismo ah por ejemplo el brazo es tu trasero es tu trasero es tu trasero es un trasero ¡No! ¡Sí! ¡Ey! ¡Hombre! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? No tengo idea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, pero dale bien Ya sé qué es Es tu pata Así que esta va a ser La definitiva La de oro A ver quién le da Le toca el huevazo Que chino te ves Realmente ¿Tu pie? Sí ¿Por qué? ¿Por qué adivinaste todo bien rápido? Por alcance Sí Bueno amigos, amigas Hay un perdedor Entonces Le va a tocar el huevazo Entonces Prosigamos con el huevo Bueno aquí estamos ya con este joven ¿Qué se siente? Una perdición Aquí está el señor huevo Aquí está el señor huevo Aquí está el señor huevo Que le voy a echar a este joven ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno Cumplí el reto Ni modo Espero que les haya gustado Y todo Espero estar en otro video Y alegrándonos Tenen huevo Así que Nada Suscríbanse al canal de ella Adiós Espero que les haya gustado este video Por favor Suscríbanse a mi canal Denle like Y a la par Del botoncito de suscribirse Hay una campanita Que YouTube Todo el tiempo les está diciendo En qué momento Yo estoy subiendo videos Llegándoles una notificación A su teléfono O computadora Así que Nos vemos hasta la próxima Chicos Compartan este video Los amo Así que Chao Chao Chao